Hola, esto es TicoFamia y estamos en el Parque Nacional Volcán Tenorio. Sí, estamos en el Parque Nacional Volcán Tenorio con lluvia y para contrarles un poquito aquí, la entrada son 800 colones por persona, los nacionales pagan un poquito más y solo están aceptando tarjeta por el tema de la pandemia, entonces para que lo tomen en cuenta, no se puede entrar con cuchillas ni explosivos ni armas ni animales tampoco, no se puede entrar en mascotas, el recorrido son 6 kilómetros, el muchacho ahí que sirve de guía, por cierto, cobra 15 mil colones por hacer la ruta por grupo, que a nosotros nos está haciendo un descuento, porque está bajo la cantidad de personas a 12 mil colones y nosotros teníamos que venir a conocer, aunque sea lluvia, pero vamos a ver si las aguas del río Celeste se ven celestes, porque con la lluvia puede que baje mucho sedimento, les decía que el recorrido son 6 kilómetros, pero se siente un poco más por los cambios de nivel, nos dijo el guía, bueno, síganos en Ticofam, en esta mañana lluviosa, y una vez, denle like, suscríbanse a Ticofam para más paseos, conocer más de Costa Rica y otros lugares, y les agradecemos mucho, eso ayuda mucho al canal, hemos crecido poquito a poco, y más gente está conociendo el canal, y eso es importante para nosotros, para poder compartir de Costa Rica y que la gente conozca lugares donde pasear en familia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos el próximo año con más retos, más paseos en familia. Chao. Chao.